1. Un comentarista real acusó a Meghan Markle y al príncipe Harry de intentar recrear su propia corte real en los Estados Unidos después de que no lograron obtener lo que querían de Mexid. 2. Meghan Markle y al príncipe Harry están intentando crear su propia corte real en los E.U., según un comentarista real. Los comentarios se producen en medio de una gran cantidad de apariciones en los medios del duque y la duquesa, particularmente del príncipe Harry, que dejaron a un comentarista preguntando cuál era el punto. En los últimos meses, el príncipe Harry ha estado en el centro de atención. Antes y después del lanzamiento de sus memorias Spare en enero, dio numerosas entrevistas explosivas en horario estelar de televisión. 3. En diciembre del año pasado, Meghan y Harry lanzaron una serie de Netflix de seis partes que describe su relación y su eventual salida de la vida real. 4. Me pregunto esto todo el tiempo. ¿Cuál fue el punto para Harry y Meghan? ¿Estaban tratando de verse mejor? ¿Estaban tratando de hacerse más populares que la realeza? ¿Están tratando de recrear su propia corte real en el Estados Unidos? 5. Preguntó un comentarista real y fundador del popular canal de YouTube, Royal News Network, que se hace llamar Brittany. 6. Ella agregó, número uno, sí, definitivamente quieren crear su propia esfera real en los Estados Unidos. 6. Obviamente, no tenemos una monarquía aquí y tampoco la queremos, por lo que son bienvenidos a vivir aquí como otros miembros de la realeza. 7. Hazlo, pero no te conviertas en miembro de la realeza de los Estados Unidos, una gran diferencia allí. Ella citó el acuerdo Mexid que vio al príncipe Harry y Meghan Markle dejar la familia real para América del Norte. Creo que solo están tratando de recrear lo que querían. ¿Cuál era su visión de sí mismos que no podrían tener en el Reino Unido? En los Estados Unidos? ¡Adiós!